Hola, buenas, soy Dios de la Muerte. Bienvenidos a otro escalofriante episodio de Amnesia, en el cual has pasado unas cuantas horas desde el primero que he subido y Thanatos aún no está. Así que, nada, esperaré y voy a pasar miedo para asociar que no esté él a algo malo. Así que vamos a ello. Ya nos acabamos de encontrar un monstruo, no podéis ponernos más. Esta cuerda es sospechosa. Ya, préndete en fuego, cuerda. Seguro que es eso, veréis. Ya. Ya. Vale, parece que no. Que no es eso. O tal vez sí. Ah, no. Aquí hay algo. ¿Qué eres tú? Escalera, puerta. Eres puerta. Hablamos con mi puerta de piedra. Vamos, la puta caja. Tomás por culo, caja. No es que haya otra puerta. Vamos, la caja hacia esta dirección. Ahí está. Cerremos la puerta de piedra y aquí no va a salir ni Dios. Ahí se queda. Cerrada. Bien. Estupendo. Ala, perfecto. Aquí ya ha estado. ¿Esto es lo de la gasolina? O tal vez no. No sé. Ah, yo creo que sí he estado. Oh. Qué música más bonita. Me gusta. ¡Eh, cuervos! ¿Qué tal? Agua en los zapatos. Siempre agua y chispas. De las brasas de las ruedas. ¡Es demasiado huesos! ¡Es demasiado huesos! ¿Os ha quedado claro? Dios, como música más bonita. Me recuerda a Alice en Magna Reddun. Y ese juego me encantó. Ese puto juego me encantó. Tenéis que jugar a Alice en Magna Reddun si no lo habéis probado. ¿Por qué te está abierto? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Hola, señores. ¿Qué tal estáis? Vejad que entre un fresco... Este fresco tan agradable que hay. Yo no veo nada. Ahí dentro. No sé vosotros. Bueno, a ver, está abierta. Eso está bien. Vale. Bostellas de algo. Mucha conspiración hay en este juego. Demasiada, yo diría. Tal vez por una silla. Eh, habla. Habla, jodida silla. No me hagas maltratarte. ¿Quién conspira aquí contra nadie? No lo sé, te lo juro. ¡Que lo digas! Yo no sé nada. Yo no soy el vigilante. Esta vez te vas a librar. Porque te creo. Pero... Pero... No puedo dejar que vigiles la entrada. Así que... Te quedarás aquí... Mirando hacia afuera. ¡Ja, ja, ja! No, toda mi vida he laburado a echar por culo. Exactamente. Es lo que te toca. Por ser una silla malvada. Vamos allá, chicos. Vamos a la jodida máquina. Dios, encima anda lento y todo. Sala de pistones. ¡Yo! Dios mío, de mi jodida vida en calzoncillos. Y yo no soy religioso, eh. ¡Qué costo! Buenos pistones, sí señor. De la más que a Herringhausen. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Lo retiro! ¡Que te den por el culo, puto pistón! ¡Hostia, no jodas otro! ¿Por qué otro? Acabamos de pasar uno. Me han puesto una música bonita. ¿Por qué me hacen esto ahora? Son unos cabrones. Estos de la amnesia son unos cabrones. Unos cabrones gordos. Me cago en Frictional Games. Me cago en Chinese no sé qué. Me cago en todo ya. Puta luz de mierda. ¿Cuántas veces he dicho que he cambiado esa bombilla? Lo habré dicho 500 veces y nadie me escucha. Putos empleados, basura. Bueno chicos, vosotros decís. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Manden un mensaje al 1190. Si quieren... Si quieren que suba por arriba, mandando la frase arriba al 1190. Y si quieren que vaya por abajo, mandad un mensaje al 1190 con la frase que os den por el culo, voy a ir hacia arriba. Bueno, ¿veis? La parte de arriba tiene una pinta muy buena. Tiene una pinta tranquila y serena. Puta silla de mierda. ¿Sabéis qué te digo, silla? Ha llegado tu momento. Adiós, train. Ha llegado tu momento, silla. Vas a morir. Salvada por la campana. Escúchame, Mandus. Mi seguridad se ha visto comprometida. Nuestros encuentros deben ser breves y esporádicos. Cuidado con los miserables que viven en este recinto. El camino que buscas está debajo de los pistones. Bien. Cuando conozcas al soboteador, lo comprenderás todo. Bueno, silla. ¿Dónde la habíamos dejado? ¿Eh? Querías vivir tranquila, ¿eh? Pues parece que no va a poder ser. ¡Lua, ja, ja! ¡Lua, ja, ja! ¡Qué mierda de ventiladores de los chinos! Hola, máscara. Estás en todos sitios, ¿eh? Eres una cabrona. Una cabrona persistente. Veamos qué hay por aquí. Biblia de mierda. Nota. Vale. Botellas. Y más botellas. Putos borrachos. A ver, por culo, botellas. Dame la nota. Hostia puta. Cada componente ha sido ergonómicamente diseñado con una entrada en cada extremo. De manera que el producto se asiente de forma natural... Esto parece la teletienda. Que se asiente de forma natural en una posición listo para que los brazos de aturdimiento que están conectados al cráneo utilizamos la carga estática natural acumulada por la fricción de los carros contra la cinta para crear una carga eléctrica contenida en los botes de cristal al vacío situados en los laterales de los asombrosos mecanismos de los mecanismos de los brazos de aturdimiento por el medio de los cables de cobre. Hemos observado que la iluminación artificial contenida en estos botes parece calmar aún más al producto. Tras el aturdimiento la línea se inclina aún más hacia la vertical lo que hace que se alieve el producto aturdido hacia arriba al caer directamente sobre el gancho de la línea desangrado. Este gancho suele pasar por la cadera o el muslo del producto y a partir de ese punto déjanos de utilizar la cinta y activamos un suelo canalizado que crea un embudo de manera que se pueda recoger la sangre y las secreciones del producto al enviarlas al depósito de recogida de fluidos. Y ya sabéis, podéis pagar todo esto con la tarjeta de compra del corte inglés. La tienda en casa La tienda en amnesia Putas ventanas Antes de bajar quiero inspeccionar Vale, cerrado No se inspecciona Vamos para abajo directamente Jefe del taller Sí, es un tío apasionado Lo contraté por eso Se daban bien Una puta mierda Va a haber otro cerdito Piggy ¿Dónde estás? Soy tu jefe No puedes hacerme daño ¿Sabes, Piggy? Sin mí no cobras Hostia puta Mira por dónde hay que pasar Putos juegos de miedo No, en verdad me encantan Ahora mismo estoy quedado Pero luego me Pero luego paro de jugar y me doy una sensación ahí de ¡Oh! ¡Qué juegazo! Creo que nos ha pasado a todos Vale, creo que hay que encender Estoy muy fuerte Ya ¿Creéis que el jefe no podía trabajar? Conozco mi negocio Incluso con el puto brillo al máximo hay zonas súper negras A ver esto ¿Qué mierda es? Pistón 1 Pistón 2 Pistón 3 Pistón 4 ¿Por qué tanto sonidito de ¡Hostia, no jodas! ¿Por qué? ¿Por qué se ha cerrado esto? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Alarde ¡Qué pedazo de vil mierda! Barril, ¿qué haces escondido ahí? ¿Eh, hijo de puta? ¿No quieres que te vea el monstruo? Yo tampoco, ¿sabes? Pero me han encerrado aquí sin preguntarme siquiera Qué bien Está aquí dentro ¿Verdad? Bueno, monstruito Tú déjame encender los pistones Y ya haces lo que te dé la real gana Pistón 1 No funciona Pistón 2 No funciona Pistón 3 No funciona ningún pistón Estupendo Vamos bien Vamos bien 2, 4, 6 Vale El 2 y el 4 están en funcionamiento Pero el 6 no Y de allí ¿Qué dice? 1, 3, 5 Vale El 3 no está en funcionamiento El 3 está ahí, vale El 5 y el 6 Y el 4 aquí A ver Veamos que dice En esta fase de la línea Se ha instalado el techo Una serie de conductos de ventilación En el proceso de aturdimiento y sangrado El producto Suele producir unos vapores apestosos del sistema digestivo Que podemos recoger, condensar y utilizar en la caldera de metano Para impulsar la maquinaria motriz De este modo Cuando más producto se procese De más potencia dispondrá la máquina Aumentando así la productividad Una sencilla genialidad Que amalgama Las ventajas de la Automatización Autorregulada Bueno Vamos a encender el 3 Parece que es más seguro Ah, vale Son puertas hacia los lados A ver, 3 Toma ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¿No hay más? ¿Solo dos? Bueno, vale ¡Ah, ah, ah! ¡Yo no quiero entrar! Vale Ahí tiene Dale, come Cada vez que toco algo Está el capullo Quiero este martillo Quiero el puto martillo de Thor Vale Ya tenemos esta en funcionamiento Eso está bien Cerramos el 3 No, vamos a dejarlo abierto Por si ¿Hay algo aquí? No tiene pinta No tiene pinta, ¿verdad? No hay que haya nada Por si las moscas vamos a amarnos mejor No tiene pinta, no me ven nada ¿Esto qué hace aquí? ¿Eh? ¿Qué hace aquí esto? Bueno, vamos por el 4 ¡Nyam! Pero si el 4 Si está en funcionamiento El 4 funciona perfectamente El que no funciona es el 6 Y el 6 Y el 6 está detrás de una puerta Y seguro que Efectivamente es un sitio Súper acojonante Seguro que no es por donde hemos venido No, hemos venido por otro sitio Súper acojonante Pero no era ese El sitio súper acojonante Del que hablábamos Así que Dios, no me gusta este sitio No me gusta nada este sitio Vale, ahí está el 6 Por favor Portarse bien conmigo Toma Soy generoso, ¿veis? Le doy de comer a las cosas No sé si Yo soy con un carbón solo Voy a por más carbones ¿Tú tienes más carbones? Así no tengo que irme hasta allí a coger Si tienes uno más Con cuidado Mierda de cerdo Dejad de hacer ruido Siempre liándola Vale Que os den por el culo Ahora debería de funcionar Vale Estupendo Mal Mal Mal, malísimo Vale, muy bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Un cabrón De mierda Venga Cerdito Yo soy tu amigo Coño ¿No está? Son cerditos Que se te transportan Joder Más para abajo ¿Por qué más para abajo? No me gusta más para abajo Vale Total, ya no podemos volver Así que más para abajo Por aquí parece que no hay nada Tampoco Es más lineal El amnesia Se ha vuelto Muy lineal Se ha vuelto Como un outlast Lineal Seguro esto se cierra En coste me aleja un poquito ¿Verdad? ¿No? Es raro Ahí lo tienes Bueno, pues yo creo que podemos dejar esta escalofriante zona para el próximo episodio ¿No? ¿Qué decís, muchachos? Va, un poco más Un poquito más Tengo dicho de cambiar las jodidas linternas Me ha visto Si es que me ha visto De lleno Además Parece que si no los molestas Pasan de tu cara Yo no soy nada molestoso Yo Yo Soy muy pacífico cuando quiero Me ha visto otra vez Me voy, me voy No te preocupes Que me voy No me gusta esta música, eh No me gusta una mierda Que pedazo de máquina tengo aquí montado Yoquillo Pero que pedazo de hijo de puta hay ahí Vamos a escondernos Y recemos Porque no nos vea Estoy detrás de una caja Súper grande No puedes verme Ni venir hacia aquí Vas a pasar de largo Ojo de imbécil No sospecha nada Más maquinaria ¿A dónde ¿A dónde he de llegar? Si no hay nada Por ningún lado No hay nada En ningún lado No sé dónde tengo que ir ¿Por aquí? Tiene pinta, ¿verdad? Ahora, vayamos hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Podéis darle a me gusta A mí me ayuda un montón Ya lo sabéis Favoritos Si queréis tener el vídeo más a mano Y un comentario Por favor No cuesta nada Yo sé que la mayor parte De mis suscriptores No dejan comentarios Porque hay En todos los canales Hay una gran parte Por así decirlo Callada De los suscriptores Pero me gustaría Me dejaréis más comentarios Yo me entretengo mucho Leyéndolo Y contestándolo Además voy a intentar Contestarlo a todos Vamos a aprovechar Que somos poquita gente Para contestarlo a todos Y nada más Espero que estéis disfrutando De la amnesia Y nos vemos en el próximo episodio De lo que queráis ver de mi canal Adiós Y a los de la muerte Están a todos enseguida